¿Sueña Vallejo con el clausura? Sí, igual falta, aún falta un montón. Por encima es la quinta fecha, así que esperemos el domingo contra Grau, que también viene bien poder lograr un triunfo que por ahí nos permita, como tú dices, colocarnos en la primera posición. Ahora, ¿les viene bien esta cancha en esta temporada? Vienen ahora a jugar con Municipal, ganaron 4-1, ahora ganan 2-1. Sí, pero más allá de eso, indudablemente la cancha hoy día sí no estuvo tan buena como aquella vez que jugamos con Muni. Pero es la regularidad que viene mostrando el equipo, sea en la cancha que sea. Así que, como te digo, estamos fuertes mentalmente y eso ayuda bastante. ¿Por qué hubo tanta diferencia entre el rendimiento del primer tiempo y el segundo? Siendo el segundo mucho mejor que el primero, porque por algo llegó la remontada del partido. Sí, por ahí un primer tiempo medio extraño, la verdad. También ya juega un poco el tema del cansancio también. Ayer hemos viajado recién en la noche, por más que sea un viaje de una hora, por ahí cuesta un poco, sobre todo ahora que hemos jugado temprano. Pero fuera de todo esto, como te digo, el equipo viene demostrando un orden. Sabíamos que a pesar del 1-0 de The Voice, sabíamos que lo podíamos dar vuelta y adiós, gracias a ese juez. Un cambio.